Harta de los insultos que recibe a diario, Rocío Flores ha querido denunciar públicamente todo lo que tiene que soportar por ser un personaje público. Cansada de recibir comentarios de mal gusto casi a diario, Rocío Flores ha estallado esta misma mañana públicamente mostrando algunos de los mensajes que recibe a través de las redes sociales. La hija de Rocío Carrasco está en el punto de mira desde la emisión de Rocío Contar la Verdad para seguir viva y eso le ha llevado a convertirse en Diana de las críticas de propios y ajeno. Rocío Flores intenta sonreír a la adversidad y hacer caso omiso a esta situación que sufren un gran porcentaje de caras conocidas pero su paciencia está llegando al límite y prueba de ello es que es la primera vez que hace público este acoso del que hablaba esta misma semana en el programa de ART. En la captura que ha compartido a través de su perfil de Instagram se puede ver como la misma persona censuraba que llevase la trenza XXL que estrenó en el último programa de Tierra de Nadie tachándola de payasa. Una reacción incomprensible a la que Rocío respondía con un emoticono vomitando. Hace solo unos días mostraba su disgusto desde su puesto de trabajo en el plató del programa de ART tras conocer como Lola llegó a sufrir una depresión a consecuencia de la presión mediática. Rocío Flores se sentía identificada con la superviviente porque hay compañeros que hacen mucho daño y deberíamos tomar un poco de conciencia, ella misma tiene la solución. La nieta de Rocío Jurado confesaba a sus compañeros que todos los días recibiendo barbaridades hace mucho daño y recalca que es muy fácil criticar y hablar a través de una pantalla. Rocío Flores asegura que si más de uno tuviese que pagar 300 euros cada vez que abre la boca se pensaría muy...